La Pastoral Indigenista de Brasil La Pastoral Indigenista de Brasil La Pastoral Indigenista de Brasil Brasil tiene conciencia de esto, ha sacado sus cuarteles del sur y ha hecho una franja de seguridad nacional de 200 kilómetros en torno a las fronteras amazónicas. ¿Ha colocado los cuarteles en esta región? ¿Por qué? Cuando yo he trabajado muchos años abrimos como equipo itinerante en el Alto Río Amazonas, en la triple frontera Brasil-Perú-Colombia. Cuando le preguntas a los mandos medios que vienen incluso en nuestras capillas, ¿por qué? Porque la inteligencia militar brasileña nos dice que Estados Unidos quiere meter el pie en la Amazonia. Hace unos años la única base militar de Estados Unidos en el gobierno Lula se sometió a Plesbiscito y se echó la base de Alcántara. Esto generó un conflicto muy fuerte. A través del Plan Colombia, los justificativos son el narcotráfico, la guerrilla, ver la forma de presionar el conflicto para dentro de Amazonía y justificar intervención. Yo creo que esto es una realidad. Tenemos que ser conscientes de ella, no podemos ser ingenuos y esto también nos tiene que llevar a un posicionamiento institucional, interinstitucional para enfrentar estos desafíos. Y creo que aquí hay algo muy importante, es decir, en los próximos años la presión mundial sobre los recursos naturales seguirá aumentando, los conflictos en la Amazonia seguirán aumentando y tenemos que posicionarnos en relación a todo esto. Y no solo los que estamos allá, nos tenemos que posicionar a nivel global. El desequilibrio sistémico de la Amazonia tendrá impacto sobre el clima global. Y esto hoy está demostrado científicamente y esto tenemos que ser muy conscientes. Yo sí creo que nuestro modelo occidental de desarrollo, el sistema de acumulación, de consumo, es insustentable. Mientras aquí se siga viviendo en este padrón de vida, con estos niveles de concentración, de consumo y de depredación, la selva amazónica será y continuará siendo explotada. En un encuentro que hubo hace unos meses atrás, una técnica de una institución europea estaba en Amazonía peruana evaluando los proyectos con unas comunidades indígenas. Y entonces esto fue contado por ella. Ella llegó y dice que comenzó su discurso, su palabra, cuando le dieron la palabra diciendo, ustedes habrán escuchado que ahora allí en Europa estamos en crisis y por eso no vamos a poder ayudar tanto. Dice que no la dejaron concluir. Una buena señora indígena levanta la mano. Ay, mi hijita, qué bueno que están en crisis. Nosotros llevamos 500 años y ustedes no se habían dado cuenta o nos decían que es porque nosotros somos vagos, gandules, porque no sabemos trabajar, porque somos flojos. Tal vez ahora nos vamos a conseguir ayudar de verdad, porque nos damos cuenta que la raíz es la misma. Creo que hay una sabiduría muy profunda en todo esto. Es decir, la crisis de aquí muestra que algo en el sistema global está fallando y fallando en su totalidad. Tenemos que repensar un nuevo paradigma. Llevo un año aquí, me he encontrado en talleres o en charlas con muchísimos actores sociales, desde políticos hasta movimientos sociales, movimientos ecologistas, incluso movimientos espirituales de conexión más con la tierra, con el agua, con el medio. Y creo que esta conciencia está entrando. Es decir, la crisis es una oportunidad para preguntarnos, en el fondo, en qué nos hemos equivocado con todas las cosas buenas que tenemos. Y en el fondo ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el sueño compartido que queremos construir? ¿Cuál es el nuevo paradigma que queremos construir de mundo? Entonces yo siento que es una oportunidad muy grande. Aquello que decía la indígena. ¡Qué bueno que ahora están en crisis! Porque ahora sí que podemos, de igual para igual, ayudarnos y pensar un mundo para todos y no sólo para unos cuantos. Un mundo para mañana y no sólo para hoy, sin preocuparnos con los que vienen atrás. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de fondo. Yo sí veo mucha sensibilidad y mucha abertura. Como que la gente está cansada. Esto no da más, otra cosa. Y esto es muy importante. Don Pedro Casaldáliga nos envió hace como un año. Eran los 40 aniversarios de los misioneros del CIMI, de toda la pastoral indigenista de Brasil. Y él ya con Parkinson no puede participar. Nos envió un vídeo grabado, subtitulado, porque ni se le entiende muy bien. Recordaba a Teresa de Ávila que en los tiempos recios, tiempos de cambio de paradigma, siglo XV a XVI, tenemos que mantener la esperanza. Son tiempos que dan vértigo. Tenemos que ser críticos y autocríticos. Tenemos que mantener la profecía. Mirar, levantar la cabeza y no tirar la toalla. No, no. Tenemos que seguir soñando y construyendo un mundo diferente para todos. Tenemos que aprovechar, nos decía, las brechas del sistema. En este lado, ¿en qué podemos ser contrasistémicos? ¿Cómo el agua en una brecha? ¿Cómo podemos ir entrando para ir abriendo espacio? Y él termina haciendo alusión, ya saben que los anillos de coco son de él, el símbolo que él ha sacado, ¿no? Cuaínumbo callá, anel de tucum. Como un sentido de alianza. Todos aquellos que lo ponemos, un anillo sencillo, no es de oro, es de un coquito, hecho por los indígenas. Una gran alianza por un mundo para todos. Y él, haciendo memoria del Evangelio, decía, termina el vídeo, diciendo, la palabra testamentaria de Jesús es, hagan esto en memoria de mí. Den la vida. Pues yo, en esto sí les digo de verdad, me impresiona como los pueblos indígenas se la juegan dando la vida.